Se mueve la ambulancia, atentos, vamos a ver qué pasa, salieron el grupo de la cuarta válida salida lenta para Valentine, queda en el último lugar, ahora queda el nueve base armador en el último penúltimo Valentine, rápidamente estimado toma el control del evento Moni de Bank, acción en el segundo, en el tercero son Victory, del primero al tercero cuerpo y medio, en el cuarto adelante son Classic, seguidamente para el quinto, ataca el gran Rocky, seguidamente Cocorote con Valentine que recupera terreno pegado en la valla, a continuación Maradona, enseguida Tower Star se queda en el penúltimo puesto, Lloyd McClendon, el último lugar para base armador, los primeros cuatrocientos metros lo bajan en veintidós segundos, cuatro quintos, afuera, estimado, ya está tomando el comando, claro, coloca medio cuerpo en el segundo son Victory, a cinco cuerpos en el tercero Moni de Bank, en el cuarto Valentine, en el quinto son Classic, cuando Hiram Cha, el último codo, desemboca en la emocionante recta, estimado al frente, mantiene medio cuerpo, sigue presionando a Sun Victory por el lado interior, para el tercero Valentine, en el cuarto, ataca por el lado exterior, Moni de Bank, aquí en los últimos doscientos cincuenta, estimado con el control, Valentine se lanza por el lado exterior, Valentine corre mucho, Valentine, al medio cuerpo domina, estimado, Valentine, es una exhalación, toma el comando, Valentine, no, Valentine, segundo estimado, tercero Tower Star, cuarta Sun Victory, quinto Moni de Bank, luego Maradona, base armador, Cocorote, Lloyd McClendon, Sun Classic, y el gran Rocky, en el último lugar, la victoria para Valentine con Álvaro Finol, que ha ganado dos carreras hoy señores, el antiguo Álvaro Finol, tremendo jinete, sin duda alguna, los parciales, los primeros cuatrocientos veintidós con noventa y siete, la media milla en cuarenta y seis con sesenta y tres, dos mil doscientos en uno, doce, tres, el tiempo final, uno veinte clavados.